¡Bravo! No, es que no se peñean mujeres, peñean mujeres, ¡la cadera! ¡Mujer por la cadera, mujer por la cadera, mujer por la cadera, mujer por la cadera, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Llegamos! ¡La mujer no se peñe en la cadera, sigue! ¡Muyendo por la cadera, mujer por la cadera, mujer por la cadera, mujer por la cadera, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda! Un aplauso fuerte, fuerte un aplauso Un aplauso Vamos a seguir